¡Aurelia! 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 Esta y tu sueño, que me iconó! ¡Aurelia! ¡Aurelia! Gracias a laπειa, a Uberea! Esta y tu sueño, que me iconó! ¡Adiós, no os enya! ¡Aberra! ¡Por Hoca, Ná! ¡Ide Bacará! ¡Por Hoca, Ná! ¡Ide Bacará! ¡Aberra! ¡Ide Bacará! ¡Aurera! ¡Presoa, calera! ¡Amnistía osoa! ¡Presoa, calera! ¡Amnistía osoa! ¡Presoa, bastería! ¡Aurera! ¡Aquí no túas! 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 ¡MásANUX! ¡Amnistía osoa! ¡Eso, calera! ¡Amnistía osoa! ¡Espensia! ¡Apurtu! ¡Espensia! ¡Apurtu! Eta denok buruan, dugu orain dik, eunkalagunen babesarekin, hausitegi morenako sententzia hartu, apurtu, eta gotatzen zuten momentua. Izu barrizkoa izan zen. Josobedientxeabideak, herriarreziaren zorrera, ezin izan dute ekidin. Mia Ester, gora Euskal Gasteria! Gora! Bueno, eta bur berogat nola ez, sekaitz, sola, lorente, esquerra, arretxe, goi, adur, naikari, manol.